En esta oportunidad Valeria ha querido rendir un homenaje muy lindo y lo verán posteriormente a las palenqueas. Iniciamos desde septiembre, inicia el proceso creativo con los estudiantes, pasamos seis meses básicamente construyendo este proyecto. Este personaje que es un legado que llevaré por siempre en el carnaval de Barranquilla y que quiero que perdure, se llama Palenqueya, que combiné lo que es la palabra Palenqueya con mi sobrenombre que es Yeya, para llevar ese mensaje de que en Barranquilla vendemos la alegría, la llevamos y se entrega alegría. Ese mensaje de que hay mujeres que llevamos la alegría en la cabeza, que en Barranquilla se vive y se respira la alegría y la sabrosura del Caribe. Yo siempre he tenido este personaje muy en mente, ahora que se me dio la posibilidad de ser reina del carnaval, dije como que yo creo que este personaje debe ir en un desfile muy importante. Hablé con todas las chicas de la Universidad de la Autónoma, la verdad que fue un proceso muy lindo, desde que llegué les conté la idea, les encantó y decidimos trabajar y buscar digamos que la historia. Yo ya tenía claro que era lo que quería reflejar con este personaje, pero a través del vestuario buscamos como reflejar la historia de las palenqueras. Entonces el vestuario lleva mucho diseño, que son los trenzados del palenque, como son los diferentes dulces que venden estas palenqueras y se encuentran reflejados a través de todo el vestuario. Desde noviembre estamos trabajando en estos tres disfraces, comenzamos el mismo día y pues terminamos todos también el mismo tiempo con estos tres disfraces que quedaron espectaculares. Bueno, invito a todos mis barranquilleros y a todos los que nos están escuchando este 2 de febrero para que me acompañen a la guacherna de Estercita Forero. No se lo vayan a perder porque viene el personaje de Palenqueya. Siéntete más barranquillero porque quien lo vive es quien lo goza.